Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a empezar por algo que lógicamente ha sido una metodura de patas de la señora Rocío Monasterio, muy grande. Un enfrentamiento con la señora Ayuso, pero que empieza diciendo algo que no es verdad. Vamos a escuchar las declaraciones de la señora Monasterio. Escúchenlas. Pedro Sánchez es una vergüenza, sí. Pero resulta que hemos descubierto que usted gasta cuatro veces más proporcionalmente que a Pedro Sánchez en publicidad institucional. 27 millones de euros. 27 millones de euros. Claro que sería interminable si me dedicara a enumerar aquí la lista de todos los medios pagados, pero aquí la tiene. Es interminable. Medios pagados que al final no tienen la libertad para hablar de lo que quieren. En su propaganda. ¿Qué hace usted pagando con dinero de los madrileños al diario vasco? ¿Qué hace usted pagando con los impuestos de los madrileños a la voz de Cádiz o al norte de Castilla? ¿Qué hace usted dedicando 600.000 euros al país o 600.000 euros a la SER? ¿Esa es de la libertad que quiera usted hablarnos? ¿De la libertad de todos los españoles para poder dedicar y poder tener libertad los medios de comunicación, los periodistas para hablar de lo que quieren? Usted utiliza los mismos medios. Y usted sobre todo nos dice que no hay dinero para pagar mejor a los médicos o para hacerlos fijos, pero sí hay dinero para su propaganda. No hay dinero para vivienda social para nuestros jóvenes, pero sí hay dinero para su propaganda. No hay dinero para atender mejor a nuestros mayores, pero sí para su propaganda. No hay dinero para bajar más impuestos, pero sí hay 27 millones de euros para su propaganda en los medios de comunicación. No hay dinero para mejorar infraestructuras o mejorar las carreteras, pero sí para su propaganda en los medios de comunicación. ¿Saben una cosa? Esto probablemente mañana no salga en ningún medio. Seguro que no. ¿Saben por qué? Porque los tienen ustedes todos compradores. Pues a ver, Rocito. Pues ya te voy a llamar Rocito porque es que cuando hablas mientes. Dices que los medios de comunicación, todos los medios que ha sacado un listado, un vídeo entero de medios de comunicación, están recibiendo subvenciones de la Comunidad de Madrid. Y ya te digo que mientes. Porque nos ha sacado, a ver si nos lo ponen en pantalla, al distrito que recibimos mil euros en subvenciones. Y ya te digo que que te haya pasado ese informe, pues échale. ¿Por qué? Porque es falso. Aparte, es falso mucha información que sale en ese vídeo. Pero claro, ¿qué es lo que pretendía hacer Rocito Menasterio? Que luego seguiríamos hablando de ella. Pues ocultar que ha votado de forma ilegal en el Parlamento de Madrid. Y para eso, ha sacado este ataque con como el calamar, diciendo que todos los medios de comunicación que hay en la Comunidad de Madrid, pues son medios comprados por la señora Ayuso. Pues oiga, esos serán los que usted compra. Que ya sabemos cuáles son, los que se llevan todo el dinero de vos. Pero, lógicamente, a nosotros no nos compran. Y por eso, decía, usted no va a salir en ningún medio de comunicación. Pues lo estamos sacando hoy. Vamos a escuchar cómo le responde la señora Ayuso a la señora Menasterio. Escúchenlo. No se ha visto en la vida, desde luego siendo yo parlamentaria en esta Cámara, es que vote por otro diputado que se ausenta. Algo básico. Y que todavía nos eche las culpas a nosotros, al presidente de la Cámara, a los medios técnicos, lo que siempre hace, lo hizo con los presupuestos y lo hace cada vez que se equivoca. Esta semana también echándonos a nosotros las culpas con el campo. Cuando resulta que mis tres campañas han comenzado en una almazana, cuando nunca la agricultura ha sido tratada como en la Comunidad de Madrid, ahora con mi gobierno, o intentando olvidar que las protestas son contra el gobierno de Sánchez, no contra el mío. Para llevar aquí tantos años, tiene un conocimiento bastante básico de cómo funcionan las cosas. Dígame cómo puede ser que con sus escaños y nuestro grupo podamos sacar adelante una reforma del estatuto. Porque aunque usted volviera a hacer, corriendo en los 20 segundos que tenemos de votación, por todos los escaños, votando, 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 créame que no podríamos reformar la reforma del estatuto, hacerlo, si no fuera con el grupo parlamentario que tiene usted delante. Pues aquí, amigos, la clave es que la señora Monasterio va a ser sancionada por votar de forma fraudulenta, presuntamente de forma fraudulenta, en la Comunidad de Madrid. Tenía que votar por otra persona, según lo que indican. Pero claro, ¿en qué basamos la crítica que teníamos que basar? Pues basamos en la crítica que la señora Monasterio directamente falta a la verdad. Y falta a la verdad porque habla de todos los medios, en un tuit que hace vos directamente, todos los medios que son, reciben subvenciones de la Comunidad de Madrid. Y nos pone a nosotros, aquí lo tienen, que recibimos 1.008 euros en subvenciones. A ver si lo ponen en tamaño grande. 1.008 euros en subvenciones. Señora Monasterio, usted miente. Pero ojo, que la señora Monasterio saca también, pues, en ese informe, que periódicos, por ejemplo, como El País o La Ser, sacan 600.000 euros. Hombre, pues si nosotros somos, supuestamente, una televisión conservadora y recibimos 0 euros en subvenciones, Rocío, 0 euros en subvenciones, pues serán otros medios, por ejemplo, los del Grupo Pisa, los que son los medios de la señora Ayuso. Porque si nosotros recibimos 0 euros y El País y La Cadena 6 recibe cada uno 600.000 euros, pues, lógicamente, ellos serán los medios del régimen. Nosotros no. Por lo tanto, no metas en el mismo saco y digas que todos los medios de comunicación son medios altavoces de la señora Ayuso, porque no es así. De hecho, puedes ver, tú misma lo has dicho, que beneficia más a los medios de izquierda que a un medio como observador, como ejemplo, como este. Habla de ellos. No metas a todos en el mismo saco. ¿Por qué? Porque mientes a la gente, como siempre, con brochazos de pintor, de pintor de brocha gorda. Pero si quieres hablar de subvenciones, yo te hablo de subvenciones. Las que recibes tu partido, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y las que, lógicamente, tú eres consciente. Esas no hablamos, o sí quieres que hablamos. Porque hablas de las subvenciones que recibimos nosotros de cero euros y, sin embargo, vosotros recibís bastante más. Vamos a ver las subvenciones, a ver si nos lo ponen en pantalla. Ahí nos tenemos, las subvenciones en pantalla. Tenemos, por ejemplo, que el Grupo Popular, con 65 diputados, pues recibe 1.647.463,49 céntimos de subvenciones. Más Madrid, 917.265,79 euros. El partido, la PSOE, 917.265,79 euros. Y tú, Rocidito, y tu grupo, los que decíais que no queríais recibir subvenciones, que eso había que hablar con la casta política, recibes 721.359,09 euros. ¿Quién es el que recibe las subvenciones? Tu grupo. Nuestro grupo, en subvenciones de la Comunidad de Madrid, cero. Cero. O sea, la próxima vez, habla con propiedad. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. Encantado. Don Gabriel, esto es, pues bueno, algo indignante, que metan en todo el mundo en el mismo saco. Lo que vemos es que los grandes grupos son los que se llevan, subvenciones de la Comunidad de Madrid, en publicidad, pero, lógicamente, lo que no puede salir una señora con datos falsos y decir que todos los medios están comprados por la señora Ayuso, porque esto es un insulto a la inteligencia y simplemente lo que pretende esta señora es tapar, pues, su situación política actual, que no le deja el señor Abascal ni salir a los medios de comunicación y solo puede escribir por Twitter. Bueno, llama la atención poderosamente este vídeo, porque en realidad la sesión se trataba sobre publicidad institucional de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, parecería que en esa lista han hecho un batiburrillo entre publicidad institucional y subvenciones, o ha confundido, o alguien que le ha hecho ese trabajo a la señora Monasterio no entiende muy bien la diferencia entre publicidad institucional y subvenciones, y ha salido esa lista realmente completamente malograda porque hay 10 verdades y 90 mentiras, en el caso de que fueran 100, ¿no? O mentiras, o por lo menos falacias, ¿no? O malos entendidos. Ahí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, como medio subvencionado a la revista Zapos y Princesas, que es una revista escolar, y ahí en el discurso de Monasterio parecería que dice que ese dinero es para comprar la imagen, ¿no? La propaganda de Ayuso, y claro, en una revista escolar pues poco se puede, ¿no? Hay un blog de cine, incluso está el portal Atrapa, lo que es de venta de entradas, ¿no? En fin, evidentemente eso se trata a publicidad institucional que inserta la Comunidad de Madrid para potenciar sobre todo el tema turístico, que ahora mismo Madrid es una potencia turística precisamente en base también a estas campañas que debe hacer Madrid, evidentemente, ¿no? Y en todo caso, lo que vemos es, por ejemplo, que grupos de la izquierda reciben cantidades ingentes de dinero cuando a otros se les acusa de ser parte o colaboracionistas que no reciben esas cantidades de dinero ni de lejos. Claro, tiene razón en ese aspecto porque evidentemente desde los propios medios en los que se atiza de manera despiadada a la señora Ayuso pues son los que más reciben, ¿no? 600.000 euros el país, casi 700.000 euros el mundo, más de 700.000 euros también para ABC y para COPE. Es decir, hay una gran diferencia entre unos medios como de primera categoría que entiende la Comunidad de Madrid y luego otros pues que es una ridiculez como esos mil euros para distrito de... Bueno, no, es que nosotros esos subvenciones no los recibimos, ya lo digo. Es publicidad institucional, ¿verdad? Publicidad institucional es otra cosa de subvención. La subvención, o sea, la publicidad es que tú das un servicio a cambio de dinero. La subvención es algo a fondo perdido. O sea, que no tiene nada que ver. Claro. No, y además, en este caso, sencillamente, don Jesús, la publicidad institucional es muy importante sobre todo para la campaña de Madrid. Yo, por ejemplo, en agosto me llevaba mucha atención que estuve en agosto en Madrid y estaba la Plaza Mayor a tope y como yo soy muy curioso y empiezo a hablar por ingleses que habían visto la publicidad de Madrid en sus televisiones, es decir, que sí que gasta la Comunidad de Madrid muchísimo dinero en publicidad institucional pero luego se revierte en esta facilidad, en este beneficio, ¿no? Y esto, evidentemente, lo que podemos reprocharle al señor Ayuso es que los criterios de reparto de publicidad institucional no están equitativos en cuanto a lo que tienen que ver con la cantidad de espectadores, ¿no? Porque están hiperinflados, evidentemente, todos determinados medios en desmedro de otros, ¿no? Pues le voy a hacer una pregunta muy rápida al señor Dalmao y ya terminamos con esto. Don Garbel, buenas noches, encantado de hablar con usted. Yo creo que aquí lo que tendríamos que aplicar directamente sería la ley de contratación del sector público referente a todas estas cuestiones de las subvenciones, etcétera, que no es otra cosa que la ley la 9 del 2017 donde establece precisamente cuáles son los parámetros para todas las instituciones. Todo aquello que se salga fuera de esa ley de contratación del sector público entiendo que es un delito. Y la pregunta es muy directa. ¿Usted cree que se ha cometido algún delito directamente con esta serie de subvenciones que pudieran o no pudieran cumplir con la reglamentación de la ley del sector público? Léase mintiendo directamente sobre algunas partidas de las cuales no existen. Bueno, atendiendo lo que acaba de decir don Jesús, esto no es una lista de subvenciones. Esa lista es basura directamente. Es un gran error que ha cometido y esto hay que reprochárselo a la señora Rocío Monasterio igual que se lo reprochamos a Ana Pastor cuando desinforma y cuando miente. Aquí en esa lista hay 10 verdades y 90 mentiras. Entonces, es muy reprochable y una falta de responsabilidad de un parlamento, de un grupo parlamentario que recibe esa ingente cantidad de dinero que apuntaba don Jesús porque 720 mil euros es muchísimo dinero. Yo incluso, como me gusta bucear en los datos, he entrado en la cuenta de resultados del grupo parlamentario de Vox en Madrid y resulta que tienen casi todos los señores se lo gastan en 10 personas, en 10 asesores. Es decir, que estamos hablando de 10 asesores que están cobrando esos 5 mil euros mensuales. La pregunta es qué hacen esos 10 asesores, quiénes son para cobrar ese ingente cantidad de dinero. Yo en la legislatura pasada he conocido a varios de esos diputados de la Asamblea de Madrid y me dicen que allí en el grupo parlamentario aparecían uno o dos o tres como mucho, ¿no? Tanto como pasa también en el grupo parlamentario de Andalucía que también tengo muchos amigos en Andalucía cobran el doble, incluso Vox presentó déficit, presentó cuentas por valor de un cuarto de millón de euros más de lo que le corresponde de subvención y realmente ahí había gente que nadie conocía. Una de ellas, por ejemplo, la actual portavoz de Vox, Pepa Millán, figuraba como asesora en el grupo parlamentario de Vox de Andalucía y ningún diputado la conocía. Entonces, cuando un partido lleva en su programa la proscripción, precisamente, de las subvenciones, en concreto, las 381 medidas que presentó el 23J Vox, en el número 171, expresamente y textualmente, dice, acabaremos con las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos y patronal. Es decir, cuando se saca esta lista y se refiere a el país como diciendo se está malgastando esos 600.000 euros, tendría que haber hecho también un uso responsable de ese turno para la para decir, oiga, y nosotros también nos lo estamos llevando muertos con 720.000 euros anuales. Esto realmente, nosotros tenemos esa obligación como profesionales de apuntar y de buscar siempre la verdad y señalar a quien diga esas mentiras venga de donde venga, ¿no? Pues queda muy claro, señor Araujo, por ejemplo, hay otra cifra, decían, Canal 33, de nuestro hermano, un canal hermano, que hablaba de 30.000 euros que tampoco ha recibido en subvenciones y por lo tanto antes de decir palabras o afirmar cosas que no son ciertas porque otra cosa es que hablemos de publicidad institucional y otra cosa son las subvenciones pero lógicamente esta señora como siempre ha orinado fuera del tiesto. Señora Araujo, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo Arrojo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo para todos en el plato. Y amigos, vamos a continuar porque atención el ministro Torres, el enlace del sanchismo con la masonería, recibe al gran comendador en su ministerio. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres ha recibido este jueves en la sede de su ministerio a Jesús Soriano, soberano gran comendador de la masonería. No es el primer contacto del canario con los masones, es más, son muchos los vínculos de Torres con la masonería, desde sus años al frente del PSOE canario hasta ahora con una nueva etapa como ministro siendo el enlace del sanchismo con los masones. El ministro parece que ha confiado en Soriano para recuperar la memoria masonica. No hay que olvidar el homenaje del día del recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura en el que uno de los homonejeados fue Soriano, que aseguró muchos grandes personajes de la historia que han hecho mucho bien para España han sido masones. Sí, por ejemplo, los que rompieron la unidad de pánica, Simón Bolívar, San Martín, que son traidores estos masones, eso han hecho por España señor Soriano muchísimo. Dice, opinión que parece que comparte con el ministro que hace tanto, solo unos meses, acudía a la presentación del libro 100 años de masonería en las islas y se enorgullece de que España la masonería se haya legalizado después de más de 40 años de una gran persecución en este país. Bueno, hay que decir, amigos, que la masonería lógicamente está relacionado sobre todo, la mayoría de los masones no tienen ni idea lo que es, pero si ustedes hablan con un mason, un gran maestro de grado 33 están relacionados con ritos luciferinos, señor Dalmao. Hasta el punto que podemos hablar de quién son los grandes masones que dominan el mundo, que son familias como los Rothschild, etcétera, 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 que dominan el mundo y además es una sociedad totalmente opaca. Por ejemplo, cuando un gran mason de grado 33 le hacen gran mason, lo que hace es pisar los símbolos católicos para que los hombre. Lo está diciendo usted muy bien. La masonería, cada uno puede pensar como quiera y actuar como quiera, faltaría más, pero la masonería lo que tiene en contra de la unidad nacional es precisamente el internacionalismo que emplea en todas sus normas. El vender absolutamente lo que representa la independencia y la soberanía nacional a intereses extranjeros y a mí en eso directamente me ataca porque está atacando a la unidad nacional y a la soberanía nacional de todos los españoles. Yo frente a la soberanía alzo y alzo precisamente con uno lo que ha sido en este momento prácticamente lo hemos conmemorado con Blas de Lezo. Blas de Lezo no era precisamente un masón ha sido el aniversario de la muerte de Blas de Lezo. que la masonería ha habido grandes masones que han hecho grandes cosas para España. Es mentira. Por ejemplo, ¿qué? La destrucción del imperio español. La destrucción en la guerra civil española, la alineación con las brigadas internacionales y todo lo que ha sido el advenimiento de un sistema fallido que en este momento tenemos en España como es esta democracia que es un sistema fallido. Pero reclamo frente a todo ello gente como Blas de Lezo y lo reclamo desde el punto de vista que ha sido su aniversario que ha sido una de las grandes figuras que ha constituido España. Muy rápido porque nos quedan dos minutos. No tengo nada que decir de esta gente. No tiene nada que decir. Señor Requerra. No tengo tampoco nada que opinar de los masones. ¿Les tienen miedo ustedes a los masones? No, no, no. No entiendo que hace un ministro del gobierno con un gran maestro. Pues amigos déjenme darles un mensaje. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Divecol forte del mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol forte de mundo natural en venta para farmacias o en tiendas especializadas. Acuérdese y se acabó con el colesterol. Se nos acabó el tiempo señor Requena un placer tenerla aquí. Un placer ha sido mío. Llega usted cuidado con el coche ahora a volver. Llegué cabreado y me voy tranquilo. Eso está bien. Señor Dalmao un placer como siempre tenerla aquí. Pues muy buenas noches y por supuesto todos a defender la España. Y señor Bermejo saludamos de su parte a los masones ¿o no? Eso son los de triángulo y el ojo pero enseña usted el tatuaje que tiene del ojo que todo lo ve. Amigos nos vamos sean ustedes buenos que Dios los bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad muchas veces corre un serio peligro. Hasta mañana. Hasta mañana. Sous-titrage ST' 501